España, Panamá, Nicaragua y México, nuestro México lindo y querido Lo entiendo perfectamente, esta vaca viene pura, viene limpia como se dijera en términos taurinos viene a ser su primera actuación, el hombre que ya tiene un largo recorrido a pesar de su juventud es precisamente el amigo Juan López, es una vaquilla, una vaquilla que también tiene recorrido que también tiene prapura y sobre todo casta, presencia y una garantía de espectáculo así que queridos amigos, estamos a punto de ver en acción a este hombre que hoy se ha convertido en el estelar de la noche, Juan López de allá de tierra costarricense el aplauso enorme para este hombre que nos viene a regalar un espectáculo fuera de serie y ahí está proyectándose justamente en el centro del ruedo para decirle a nuestra gente esta actuación va dedicada especialmente para ti que viniste a ver a Juan López de allá de tierra costarricense que es lo que hace un recortador, utilizar el cuerpo como carnada para encelar, para invitar, para provocar la embestida de un toro, espectáculo de un grado de dificultad, cada vez más difícil ahí lo cita, ahí corre y ahí empieza a calentar saltando una barrera de una dimensión y de una altitud viene el terreno de la jugada para encontrarse en cualquier momento con Juan López de nuevo Juan Juanecido allá en el burladero, este hombre haciendo todo lo posible por llamar la atención de la batilla para que en vista, para que haga por él, el público lo entiende, allá está toreando con el cuerpo, resguardándose en el burladero y viéndolo pasar, contemplando a distancia el momento, el momento en que la necesitan y ese aplauso que no decaiga al ritmo de la música mi gente, vamos a meterle ambiente bonito al espectáculo de Juan López, el de Costa Rica ahora sí, le va a citar de frente, vamos a ver qué hace, y ahí de frente, vamos a ver qué hace, y ahí está, esto es un tornillo, es un retorcido, es una forma de saltar espectacularmente con un grado de dificultad tremendo a esta maquilla que trae Casta y trae bastante recorrido y eso es el fiebre, una forma, es un recorte, mejor dicho, un recorte en manera de citar, aguantar y en la cara del bobino, justamente con los pitones, erudirlos y por supuesto el aplauso si a la gente le gustó el aplauso, enorme aplauso bonito para Juan, que se está brindando como el artista valiente que es, el orgullo de allá de su tierra y ahora el huevo es el orgullo de allá de su tierra y ahora el huevo del ángel, señoras y señores qué plasticidad, qué estética, qué fuerza, qué forma de manejar y dominar el escenario plantarse y esperar la embestida para volar por encima de todo lo largo y lo ancho de esta maquilla de Casta que está demostrando que sí, efectivamente no está corrompida viene limpia y esta sí, es un cierre y la maquilla viene a visitar el palco de transmisiones para mandarle saludos a todos aquellos que están disfrutando y desde aquí vaya, saludos a todos aquellos que están disfrutando y desde aquí vaya, forma, en un palmo de terreno, una situación comprometida pero bien librada por Juan, Juanito López podría ser un recorte, todo lo que nos regale Juanito López es sumamente espectacular es impredecible el hombre porque no tiene un orden establecido, ahí está impredecible el hombre porque no tiene un orden establecido, ahí está de nuevo, vaya forma de acostarse prácticamente en los lomos, prácticamente lo hacía esa fue la ilusión, este es un quiebro sensacional, un recorte bonito la citó, la aguantó y simplemente arregló la espalda y la dejó pasar y ahora, en corto, en corto ¡Mega aplauso bonito, señoras y señores! que está preparando ya su suerte al final, ahí está el juez, que está preparando ya su suerte al final, ahí está el huevo y el tornillo, la maroma haciendo un grado de dificultad tremendo, ahí está de rodillas, brindándole a la gente su actuación ahí está el hombre que se asigna la cara y agradece a Dios haber salido perfectamente bien librado de las suertes que le ha brindado a nuestra gente Juanito López, que nos ha dejado maravillados creo que cumplió también en lo que ha prometido y lo ha hecho 100% bien, 100% profesional es un mes de estar por acá en México, es agotado, domingo, domingo espectáculos por todo México hace tres días tenía que estar en mi casa el empresario me dijo quédate por favor y hace unos días atrás estuve en este pueblo la gente me pareció súper excelente y para mí es un momento de estar aquí ante todos ustedes, gracias y aquí sí te voy a pedir una diana no, la banda se fue de vacaciones no, 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 se vale, se vale viene otra actuación de regalo más adelante mis queridos amigos perdóneme banda, perdóneme es que los agarré a medio taco media memela, no sé media crepa, pero bueno, en fin gracias